Información al respecto y vamos a saludar y recibimos aquí en Condos de Azúcar a Sergio Abrevaya, quien es presidente del GEN. Sergio, ¿cómo te va? Buenas tardes, Germán Testa, Rubio Martel y Nicolás Sintuini, te saludamos, ¿todo bien? ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Bien? Bien, muy bien. Bueno, Sergio, ¿qué podemos decir de este encuentro realizado en el Hotel Emperador? ¿Fo fructífero, productivo? ¿Cómo lo calificás? Muy fructífero, muy productivo, me pareció un evento bien focalizado, solo se habló del tema económico, solo. Pero ni una mención de otros temas, no hubo nada que no fuese del tema económico. A ver, para que la gente entienda, se reunieron o participaron todos los que mencionaba, que tienen que ver más con lo político, pero casi que fueron a modo de escucha, para que hablen los equipos técnicos de cada precandidato, para tratar de, de alguna manera, no sé si sacar de una conclusión con un plan económico, o sea, quien fuese el que gane las internas, pero que sí se sigan ciertos caminos y ciertos lineamientos. Claro, la idea además era, por un lado, compartir diagnóstico y demás, y por otro lado, ponerlo en común. Porque viste que uno de los problemas eternos, digamos, de los equipos económicos de las fundaciones previas a llegar a los gobiernos, si se les da esa suerte, es que no son los economistas o los equipos de los candidatos. Y entonces, después, cuando llega el gobierno, se produce como una suerte de decisión entre una cosa y la otra. Ah, sí, sí, se había trabajado esto, pero pensábamos esto otro. Y entonces, lo que vimos ahora, es que el equipo completo con candidatos, perdón, con economistas por candidato, se había puesto de acuerdo en una serie de cuestiones en común. Y eso me pareció buenísimo. ¿Qué es? Sobre todo viendo la situación. Sergio, ¿y cuáles serían esos puntos en común a los que llegaron como conclusión? Primero, se habló de un plan de estabilización, pensando en que las líneas tienen que ver con el dólar, por supuesto, con un formato de solución en los primeros meses, de la brecha que existe tan grande. Por supuesto, se habló también de trabajar sobre los precios relativos, que es uno de los problemas más grandes, que hoy tenés destruido ese punto. Y, por supuesto, se habló de la necesidad de medidas para el desarrollo. Es decir, no hay una Argentina, mientras tenés un problema, un serio. De paso, te voy contando algunas cosas que te contaron. Todos los vencimientos no fueron este año, son todos pateados al año que viene. Y el año que viene no va a haber crédito, porque el crédito se está agotando ahora, si es que consiguen unos 10.000 millones más que se necesitan para llegar para fin de año. Así que la situación es gravísima, pero mientras vos capeas el temporal, el año que viene tenés que empezar a crear condiciones de crecimiento, y son solo con los sectores productivos. Valor agregado, esto le dedicaron muchísimo tiempo incluso a los candidatos. Te escuchaba atentamente, Sergio, y no me cabe otra que preguntarte sobre si se habló del tema de dolarizar la economía, que hoy está tan de moda, sobre si va a haber una especie de libre cambio o liberación de un cepo, como es el que tenemos hoy, que teníamos también en el cierre del mandato de Macri. Si se habló de otra vez tener que pedir auxilio al FMI, ya sea para de alguna manera cambiar el tema del plan de pagos que se tendría que haber afrontado este año, que se corrieron o se patearon para más adelante, y si ustedes lo van a seguir pateando, digo, si son gobierno ustedes. Y sobre todo, ¿qué otras cuestiones importantes que sepa la ciudadanía que le podamos contar? Mirá, no solo del FMI como un tema, digamos que de nuestro sí, de nuestro no, más bien la idea era tratemos de que no le explote al gobierno ahora, al revés de lo que se puede creer, ni que le explote mañana al que sigue, digamos, porque, y eso implica por ahí una ayuda del FMI al gobierno actual, ¿no? Si no, no tiene manera de zafar, pero no hay un planteo en ese sentido específico acerca del fondo. Sí, que el déficit fiscal es enorme y que si no resuelve ese problema, no hay manera de que la Argentina salga, y eso no tiene que ver con el fondo, tiene que ver con el déficit es mayor que el del 2015, que era tremendo. Es decir que, si Juntos por el Cambio tuviese que apoyar la moción de un nuevo pedido, de un préstamo, dicen ustedes, de 10.000 millones más de dólares para llegar a fin de año, y que Argentina no pase sobresaltos, ustedes no tendrían problemas en apoyar eso. ¿Cómo? Perdón, no te entendí. ¿En apoyar qué? Si la Argentina tuviese que recurrir nuevamente al fondo, para solicitar los 10.000 millones de dólares que les está faltando para llegar a fin de año, y tuviese que tener un apoyo político, y tuviese que pasar por el Congreso, o por los canales habituales, y donde tenga que ver la oposición, ¿no habría objeciones? ¿O sí las habría? No te puedo decir ni una cosa ni la otra, porque el tema siempre es en el depende. Este gobierno trabajó con bonos duales, es decir, con una cantidad de déficit cuasi fiscal enorme, no sabemos qué puede llegar a firmar o conseguir, es como lo de China, tampoco está claro qué es lo que está haciendo, si es real o no, o hasta dónde llega. Entonces, lo que decimos es que lo mejor que le puede pasar a la Argentina, es que las cosas, digamos, por más que estén en el límite, no exploten. Ahora, ¿cómo lo hace el gobierno y si lo vamos a apoyar? No, eso ya es un tema el día que ocurra, te digo. Y en ese sentido, ¿el tema de la dolarización lo tocaron? Sí, algunos lo han tocado, dando la explicación clara de por qué no, tanto candidatos como economistas, es bastante obvio, pero igual se dijo, sabemos todos, por qué no se necesitaría una masa de miles de dólares, según el cambio pueden ser 45 mil millones, es decir, el salario bajaría de golpe a pocos dólares y no podría comprar nada que tenga que ver con el importado porque no habría manera de alcanzarlo. Es decir, la dolarización es un disparate y donde se probó en Ecuador, terminó mal el salario y la economía tuvo que salir de eso. Es decir, por donde lo mires es inviable, además de comprarte la inflación de Estados Unidos, Estados Unidos se ha alimentado del mundo emitiendo por arriba de lo que podía, porque se convirtió a partir de Bretton Woods en la moneda del mundo. Vos te comprás ese problema si dolarizás tu economía, así que no tiene ningún sentido. Y de distintas formas se fue explicando esto. Y a la hora de un plan, ¿se puede pensar en un plan económico que incluya quizás la liberación del CEPO, cambiario, una fuerte devaluación del dólar oficial, o hasta por ahí cambiar la moneda que hoy tiene la Argentina, con devaluación incluida, por esto que te decía, Sergio? No me digas que lo hemos perdido. Mirá, hay un aprendizaje, esto lo explicaban, hola, ¿ahí me escuchás? Ahora sí, perfecto. Perdón, hay un aprendizaje hecho con los distintos planes de estabilización de shock, digamos, que sirvieron en algún tiempo, pero que después se termina explotando igual. Así que yo no veo cambio de moneda ni cosa por el estilo como una solución. Hay que trabajar entre tiempo la estabilización del valor del dólar, la estabilización de los precios, esto es lo que ellos dicen. Y nada, se puede hacer un devolpe total porque no aguanta la economía, pero todo se tiene que ir arreglando dentro del primer año, digamos, por decírtelo de una manera comprensible. Pero no se habla de un plan de shock de la moneda que la cambiamos de golpe, hacemos explotar y ya está. Después te explotan los tres años. Tenemos que pensar en ajustar el cinturón entonces en el 2024, y en ese sentido te pregunto sobre si hay posibilidades de algún modo ante esta situación que vos estás comentando, en algún efecto... A ver, efecto de shock sería para mi gusto de ver las cosas hoy sentarse y llegar a un acuerdo verdadero de precios con quienes forman precios, que son los empresarios, que son 20 o 25 o 30 empresas. ¿Ustedes se dieron cuenta que quizás son ellos los que pueden o no acompañar y depende tal vez de ellos que tenga o no éxito cualquier plan económico? Eso depende de todos, que hay algunas reformas que hacer para que el sector productivo pueda trabajar mejor, que sean parte de la agenda. Ahora, me parece que quiero aclarar una cosa que sobre el futuro es importante. La economía dura, difícil que se viene, tiene que ver con el Estado, pero con lo privado no necesariamente, porque si vos permitís que las empresas puedan trabajar mucho de lo que hoy no exporta porque no le arreglas la macro y porque le complicás desde lo burocrático hasta algunas legislaciones lo puede hacer, te diría que no, que es parte del plan de recuperación los ingresos y el bienestar de la familia. Es decir, yo creo que eso puede suceder en el primer año en una combinación de recuperación, por un lado, del que produce, exporta, da trabajo, mientras el Estado, sí, el Estado la va a sufrir mucho, pero el Estado la va a sufrir, no la gente. Sergio, justamente quiero hacer hincapié en esto porque se cree mucho que si gana nuevamente juntos por el cambio, se viene... ¿Cómo, perdón? ¿Se cree mucho, me decía? Que si se cree que si gana nuevamente juntos por el cambio, se piensa mucha gente que va a haber otra vez complicaciones con el tema del desempleo, que va a continuar, digo, que se van a cortar o recortes en todas las áreas del Estado y tal vez no se hace mucho hincapié que tal vez se necesita algo más integral, una reforma en serio del ámbito, de todos los ámbitos, desde lo tributario hasta lo laboral para que las empresas puedan ser más productivas y eso es lo que genera, digamos, mayor cantidad de ingresos de dólares. A veces se plantea la discusión, el camino es el Estado, lo hace el actual oficialismo, y juntos por el cambio el camino es lo privado. Y a veces hay algún callejón intermedio, digo, algo mixto, ¿se puede llevar adelante o básicamente se tiene que apuntar a desregular, liberal y liberar, digo bien, y darle las herramientas suficientes a las empresas para que genere empleo y en consecuencia ingrese más dinero a las arcas del Estado? No, no, es como vos decís, es mixto. El tema central es que tiene que haber trabajo, tiene que haber ingresos, que es parte de la recuperación de la esquema de precios. No se recuperan los precios solos, se recupera el poder adquisitivo, si no, no funciona. Así que es dar trabajo. El reclamo que vos decís que lo hacen las pymes, mucho más que las grandes, porque las grandes tienen mucho menos problemas, tienen espaldas financieras, tiene que ver con poder tomar más gente con algunas reformas. Algunas ya se presentaron como proyecto de ley. Es la posibilidad de que la pyme tenga un formato impositivo diferente. La posibilidad de que tome a alguien, por ejemplo, joven, con un monotributo, aunque sea un trabajador y que es un esquema mixto, pero le permite ampliar la planta de trabajo, que hoy no están dando trabajo por el temor al juicio que puedan tener. Pero hay que hacer todo cuidando siempre lo social, ¿no? Así que es mixto definitivamente. Lo mismo que el formato brasileño o el de la UOCRA, de seguro para las indemnizaciones, es el otro que se puede explorar. Es decir, siempre tiene que estar cubierto el trabajador, pero de una forma que no le represente a la pyme la imposibilidad de trabajar, porque el problema ha sido ese. Así que sí, es esa mixtura que hay que lograr y no hay que hacer esas liberaciones que después no funcionan para nada, ¿no? ¿Qué opinión? No sé si lo tocaron. Estaba presente, pero yo no sé si lo pudieron charlar en esa reunión. Esta idea de Rodríguez Larreta de cambiar el formato de lo que son los planes sociales actuales, que sea con un tiempo acotado, que haya capacitación y que aquellos que se vayan capacitando puedan insertarse en el mercado laboral para que no queden perpetuados con planes sociales como pasa hoy, que en muchos casos no aceptan trabajar en algún lado o en forma en blanco, a ver, en blanco pueden aceptar, lo que no aceptan es que al ser en blanco no sea por el mismo dinero o menos incluso que lo que perciben por cada uno de los planes sociales. ¿Se entiende, Sergio? Y la idea de la red... Sí, pero ayer no se habló del tema así, precisamente, sí de la preocupación que existe de que la verdadera cifra de desempleo no es la que vemos, porque tendrías que sumarle todo lo que el Estado absorbió del 2003 para acá, casi hasta el 2014, que te lo digo yo, que se te ha hablado de ayer, la misma cantidad que absorbió el privado, un millón y pico de trabajadores. El Estado, el Estado Nacional, Municipal y Provincial, todos juntos, y otro tanto el privado. Así que demuestra que si vos empezás a crecer, tenés que empezar a atraer no solo los planes, sino el personal que los Estados tomaron. Perdón, hay provincias que tienen el 85% de su puesto comprometido en el personal, más de la mitad de la población depende del Estado. Todo eso que va a llevar tiempo es parte de la verdadera cifra de desocupación. Así que hay como varios sectores que tenés que ir resolviendo el problema. Hay varias propuestas respecto de cómo salir de los planes sociales hacia el trabajo. Una es esta que te decía, ¿no? Y la capacitación va de la mano. Si no tenés capacitación, no hay manera que la empresa lo tome, porque no lo puede hacer. Pero al mismo tiempo tenés que ofrecer la posibilidad de una simultaneidad, saliendo del plan, mientras empieces a trabajar, para después abandonarlo definitivamente. Pero no sirve, es uno u otro, porque después terminás con situaciones falsas, ¿no? ¿Qué otra sensación te dejo, Sergio, que podamos dar a conocer y que sea valorable para nuestros oyentes? Mirá, te diría eso. Trabajo en equipo, con diferencias, trabajo pensando en que el futuro puede llegar a gobernar. Tenés que saber el día 11 de diciembre qué haces, con la menor cantidad de diferencias posibles, o por lo menos conociéndose todos, hablaron todos los economistas de todos los sectores y de los candidatos, y ya vienen trabajando. Eso me pareció muy auspicioso, porque la verdad que en la Argentina no te lo resuelve un mes días. Necesitas mucho laburo, mucho equipo. Te pongo en aprietos y te digo, o te pregunto, mejor dicho, cuál es él o la mejor candidata o precandidato o precandidata presidente del espacio que ustedes integran. Mirá, nosotros, si se presenta Facundo Manes, le apoyaríamos, porque ya lo hemos hecho en la provincia. Pero todavía esto no termina de estar definido, así que veremos. Y si no, alguien parecido a ese tipo de pensamiento, más estratégico, más de mediano y largo plazo. Pero en principio es así, y me parece que todavía se están definiendo las candidaturas. ¿Te imaginas a Facundo Manes declinando ser precandidato a presidente y bajando a Provincia de Buenos Aires para competirle mano a mano a Kicillof, o es una utopía eso? No me lo imagino pensando en competir con Kicillof, eso te lo podría decir. Pero lo demás no sé. Gracias, Sergio. Un abrazo, hasta luego. Sergio Abrevalla, presidente del partido GEN. Che, dejó buena data, ¿eh?